Bien, Rafael de Noticias transmitiendo en vivo. En este caso nos encontramos en la intersección de Aconcagua y La Plata. ¿Por qué? Porque vecinos del sector nos informaban de un robo en un comercio, en un local comercial, un maxiquiósco, podríamos decir, una despensa ubicada en esta intersección, que fue víctima de la inseguridad. Hablábamos con su propietario, quien nos comentaba que el robo se dio entre las 2 y las 3 de la madrugada, que tiene alarmas, que cuenta con cáparas de seguridad, pero la verdad que los malvivientes trabajaron con mucho tiempo y sabiendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ingresaron por la parte de atrás, podemos ver que hay un descampado. ¿Qué fue lo que hicieron? Arrancaron las rejas, luego rompieron la ventana del baño, lo que se llama el ventiluz, y una vez en el interior arrasaron con todo lo que encontraron. ¿Qué es lo que nos decía el propietario del local? Es que se llevaron más de 50.000 pesos en cigarrillos, todo lo que él había comprado para el fin de semana, y además una gran cantidad de mercadería, todo lo que es golosinas y todo lo que encontraron, ¿no? Porque, como decíamos, ingresaron, dieron vuelta las cámaras para no ser vistos, para no ser observados, y una vez en el interior arrasaron con todo lo que encontraron. Repetimos, ¿no? Más de 50.000 pesos en cigarrillos y un total de más de 100.000 pesos en mercadería, ¿no? Repetimos, nos encontramos en la intersección de Aconcagua y La Plata, un local comercial que se encuentra en esta esquina y que fue víctima de la inseguridad. Más de 100.000 pesos en mercadería, más de 50.000 pesos en cigarrillos. Lo que nos decía su propietario es que ingresaron a la parte donde está la mercadería, en donde están los cigarrillos, y ahí arrasaron con todo y luego con lo que son las golosinas. Ingresaron por la parte de atrás, que se encuentra un descampado, arrancaron rejas, luego rompieron el ventiluz del baño, y una vez en el interior dieron vuelta las cámaras de seguridad para no ser observados, para no ser vistos, y ahí sí pudieron trabajar tranquilos y llevarse todo lo que encontraron. Repetimos, ¿no? A Aconcagua y Calle La Plata, un local comercial de esta esquina, de donde más vivientes se llevaron más de 100.000 pesos en mercadería. Rafael Noticias, transmitiendo en vivo desde el lugar. Rafael Noticias, cerca de vos, cerca de la gente.